Muy buenas tardes, seguidores de Tiempos Noticias. Nos encontramos aquí en la privada del Sol, aquí en lo que es San Francisco, el padecero Guadalupe, donde se registra el incendio al interior de una vivienda, donde ya bomberos de la Secretaría de Protección Civil, al igual que elementos de la Policía Estatal Preventiva, ya se encuentran aquí, ya tratando de sofocar este incendio. Ya los bomberos se encuentran aquí en el lugar. Pues bueno, es al interior de este lugar donde se registra el incendio a esta vivienda, donde pues hasta el momento se desconoce qué fue lo que provocó el conato de incendio, pero pues bueno, vemos que los bomberos de la Secretaría de Protección Civil se encuentran aquí en el lugar. Y pues bueno, estamos viendo que, pues aquí al interior, cómo quedó esta vivienda. Estamos viendo cómo es que quedó esta vivienda. Y pues bueno, los bomberos se encuentran sofocando este incendio, en esta vivienda pues al parecer abandonada, que pues pudo ser el efecto lupa en este lugar, lo que provocó este incendio, lo que pues de igual manera es un peligro que las casas sean de lámina, debido a que pues es material que se incendia fácilmente. Ya bomberos de la Secretaría de Protección Civil, al igual que Protección Civil Municipal, se encuentran aquí en el lugar, ya tomando conocimiento de lo sucedido al interior de esta vivienda, donde pues vemos que es una casa de lámina, una casa de lámina, la que se incendió. Vamos allá a salir de este lugar. Pedimos el permiso para entrar. Pero pues bueno, vemos que durante Ancona se encuentra en este lugar, tomando conocimiento de lo sucedido, al igual que Protección Civil Municipal, en el interior de esta vivienda de lámina, aquí en la privada del Sol, donde se registró este incendio. Comandante Acona, buenas tardes. ¿Qué fue lo que sucedió aquí en esta vivienda? Y digan los vecinos que vinieron los reforzados, o los objetarios del predio, que se van a hacer remoción de la parte de atrás, están desquichando material combustible, maleza, basura, hay exceso de basura en el interior, de las tres pequeñas piezas. Se ve que prendieron basura, y eso se le salió el botón. Prácticamente abarca al interior de los dos cartitos, que son dos cartitos pequeños, que tenía golejitas, que nada más están acumulados por basura. Ya se hizo remoción de todo el material, y ahorita los compañeros que se sienten empleados, como debe ser. Aparte arriba, alguna parte tenía lámina de zinc, y la otra era de lámina de cartón, y eso fue lo que produjo, o sea, generó un poquito más de la llamada de los que se registró. Pero afortunadamente ya está controlada, la especiera no hay ningún problema. ¿Cuántos litros le damos un teléfono? Como 3.000 litros le damos afortunadamente. ¿Se removieron basura? Sí, pues sí hay que remover todo lo que es material combustible, los troncos, no hay que nada despechados, que en parte de ellos se sube, retirar porque estaba sumamente incendiado. Entonces ya se enfrió, y ya se hizo un lado para evitar que tenga falta de remoto de material combustible, y vuelvo a prender eso. ¿Toma antes el llamado a las personas que tienen casas abandonadas, que tienen este tipo de material que es combustible? Aquí es el tipo de llamado, más que nada a aumentar la limpieza de los carreros. Está sumamente montado, está sumamente sucio, todas las tres, cuatro piezas, que en la respuesta del predio, están contaminadas de material combustible. Y desgraciadamente, pues en la falta de aseo, también la combinación de distintos productos, pues yo pude haber originado también el incendio, así que de alguna manera, yo sé lo que perjudicó, y más que nada la invitación a la ciudadanía para evitar este tipo de acciones que me dirigió en nuestro... Bueno, hemos visto que igual en el transcurso de lo que viene bomberos saliendo de base a las ubicaciones de los incendios, que automovilistas, pues no ceden el paso a las unidades de emergencia. ¿Cuál es el llamado igual en ese caso? Sí, desgraciadamente así es. O sea, si han visto ustedes en los recorridos de los investigados, cuando nos trasladamos a algún lugar por algún incidente, desgraciadamente la gente no se ubica con la educación vial, más que nada, que es el espacio a las unidades de emergencia. Tratamos de minimizar el problema llegando lo más rápido posible, pero pues no todos, hay ciudadanos que se ponen las pilas y enseguida que vemos la filena y las corretas y ven las corretas de las unidades y se quita por la derecha o se ven hacia la izquierda recién en el paso de las unidades. Muchos lo primero que hacen es acá su fotografía y después quitarse. Sí, así es, desgraciadamente. Así sucede. Pasa el camión y están sacando gráficas en lugar de dar la oportunidad de moverlo lo más rápido posible. ¿Me regala su nombre, su cargo? Pues bueno, ya escucharon ustedes la entrevista que proporcionó el comandante Justo Ancona que, pues bueno, de lo sucedido en este lugar. Pues es una información que tenga usted una excelente tarde. Nosotros pues le seguiremos informando de lo que acontezca en nuestro estado. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.